Duerme Dúrmete que ya estás a salvo de todo el sol Si a lo entusiasmado le ha salido bien este atardecer Dúrmete que te voy a cantar Una nana tan cruel como la realidad Era ser una vez una humanidad Yo que, yo que pensaba, yo que creía Firmemente en el amor Hoy ya sé que no Que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón Y busco en los colores del atardecer y no la encuentro Yo que pasaba las noches en negociación Yo que te espero Yo que hice cada segundo otro mundo mejor Yo que te espero Yo que bailaba las noches enteras Yo que, yo que querría poder contarte Que allá afuera está la vida Y solo hay gente que quisiera comprenderte Y abrazarte y alegrarte Y ayudarte siempre Yo que estudié ser humano Y no te digo Que no Que ya nada espero Yo que intenté comprenderte sus motivos Que no Que ya nada espero Yo que quisiera encontrarme contigo Yo que, yo que pensaba Yo que creí Yo que creí Firmemente en el amor No Hoy ya sé que no Que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón Y busco en los colores del atardecer y no la encuentro Duerme Que allá afuera solo hay monstruos, solo hay gente Que te compra y que te vende Que te odia, que te miente Que te roba, que te mata, que te viola y que no siente nada Ay 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 Duérmete Que ya se ha ido el sol ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Dijo y se marchó y prometió volver al amanecer Música 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 Música